Bienvenidos, muy buenas tardes a nuestro Jueves de Tecnología. El tema de hoy regresamos al tema de ciberseguridad. Hoy nos compartirá el licenciado Juan Francisco Serrano el tema de percepción sobre seguridad digital en México. Me voy a permitir proporcionar una breve semblanza de nuestro estimado Juan Francisco que es la segunda vez que participa en los Jueves de Tecnología. Juan Francisco es licenciado en Comunicación por la Universidad de Anáhuac y dirige JF Strategy, empresa especializada en servicios de consultoría e investigación de mercados en tecnología aplicable a los negocios. En JF Strategy ha trabajado en proyectos para Televisa, ICI, Alsea, el Banco Mundial, Banco Santander, la Cámara de Comercio Alemán en México, y Banamex Citibank, el gobierno federal mexicano, entre muchos otros. Antes de JF Strategy fui CIO en Televisa San Ángel, CIO para el periódico The News, director de soporte técnico y ventas de CompuServe México y consultor de la Cámara Americana de Comercio en México. En 2003 fue uno de los miembros del Consejo de Ciencia y Tecnología del Instituto Nacional Electoral de México. Ha sido ponente en eventos como Global Com Chicago, el Foro Empresarial y Tecnología de Hamburgo y la Quinta Bienal Internacional de Comunicaciones en México, así como en diferentes colegios e instituciones como la Universidad de Anáhuac, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Universidad de las Américas, bibliotecarios y compañías como son Microsystems, Simantec, Compaq y Stedler. En estos eventos ha hablado sobre temas tan diversos como el futuro de las telecomunicaciones en México, oportunidades en los mercados laborales emergentes en América Latina y tendencias mundiales en movilidad, entre otros. El tema que nos va a compartir hoy, John, es la percepción sobre seguridad digital en México 2020-2021. Muchas gracias, John. Tienes la palabra. Muchas gracias a todos por darme la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Siempre es muy edificante participar en cualquier evento que tenga que ver con los que realmente construyen el país, literalmente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Este, voy a compartir. Y Carlos, me dices, por favor, si todo está bien, si se está viendo, si me están escuchando bien. Adelante. Correcto. Bueno, nosotros hemos hecho muchos estudios sobre percepción en seguridad digital. Teníamos como 10 años de no haberlo hecho. Antes de eso, 2011, 2009, 2008, lo hacíamos prácticamente cada año. Y por una serie de temas de la rápida transformación digital, etc., decidimos volver a hacerlo. Entrevistamos a una serie de personas en lo que fue finales de 2019 y durante 2020. ¿Cuáles son los objetivos del estudio? Conocer la percepción de ejecutivos de distintos niveles sobre el estado que guarda la seguridad en medios digitales en su empresa y en México. Recabar la opinión sobre niveles de seguridad en diversos sitios de internet, apps, plataformas. Los principales retos percibidos que enfrentan las personas en organizaciones en materia de seguridad. Y conocer la percepción general acerca de la cultura de seguridad en medios digitales en México. Ahora, ¿por qué un estudio de percepción de seguridad? Hay muchos estudios allá afuera, hechos por gente seria, pero que nosotros en lo particular tenemos un poquito de escepticismo cuando dicen, pues, tantas empresas fueron atacadas tantas veces, tantos gobiernos sufrieron este ataque. Cuando es muy, muy conocido, como lo que pasó ahorita con el oleoducto allá en Estados Unidos, pues, se entera uno. Pero estudios que quieren dar eso de manera muy basada en hechos nos parecen complicados. Y además, algo importante, sobre todo en seguridad, en muchas cosas, pero en seguridad, percepción es realidad. Si uno se siente seguro, puede uno actuar de cierta forma. Si uno se siente inseguro, actúa de otra. Mira, le comentaba yo a Mauricio el otro día que la percepción nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. Tuve la suerte de poder tener la primera vacuna de COVID el sábado y el domingo cuando desperté, me di cuenta que me estaba doliendo realmente bastante el brazo. Inmediatamente mi percepción fue, claro, es la vacuna, ya que medio que me despabilé un poco, me di cuenta que era el otro brazo el que me dolía y había dormido chueco. Pero básicamente la percepción es lo que nos guía realmente. Hicimos una encuesta online. Ahora sí que sería bastante absurdo en estos tiempos hacer una encuesta tradicional. Y buscamos directivos y ejecutivos de alto nivel de diferentes sectores. Al final de cuentas, fueron 143 encuestas efectivas de gente de muy, muy buen nivel. Y totalmente a propósito, dejamos las preguntas casi todas muy abiertas. Queríamos que la gente nos dijera lo que pensaban y no hacer preguntas que pudieran dirigir alguna respuesta. Ok, la composición de la muestra. Directores, presidentes, CEOs, fundadores o dueños de empresas medianas y grandes, socios o socios directores, gerentes, vicepresidentes, algún consejero, algún arquitecto de soluciones, cada quien ponía el puesto como él lo consideraba mejor. sectores, tecnologías de la información y conexiones, por supuesto, consultoría, el sector financiero importante, servicios, telecom, educación. Y de gobierno tuvimos poca respuesta. Y siendo bastante sinceros, sentimos un poquito de recelo o miedo de algunas personas en el gobierno de ni siquiera contestarnos. No lo podemos afirmar, pero la respuesta fue mucho menor a otros años, específicamente en gobierno. Los conceptos básicos que quisiera tratar en la plática. Hay básicamente tres temas en seguridad. Extracción o intrusión de información. que nos roben información, se use para alguna otra cosa, que inserten información. Tuve la suerte de estar en el Consejo Técnico del IFE hace muchos años. De hecho, era IFE, no INE. Y hablaban ellos de fantasmas y rasurados en la base de datos. Nosotros en la parte técnica tuvimos que ver qué tan seguro era. Los fantasmas eran aquellas personas que no existían y, sin embargo, tenían un registro para votar. Los rasurados eran gente que sí existía y no estaba en el padrón electoral. Generalmente, en todo estudio de seguridad, nosotros hacemos estudios de seguridad técnicos, muy puntuales. En todo estudio de seguridad buscas esos dos caminos, extracción e intrusión. Como caso curioso, en el INE nos dijeron, no te preocupes demasiado por extracción porque por ley el padrón se le comparte a todos, todos, todos los partidos y ahí ya le perdimos un poco la pista. Entonces, no queremos gastar demasiado tiempo en quién tiene la información. Bueno, segundo punto de seguridad en medios digitales, asegurar que la información esté disponible cuando se requiere. Y salvadorar que la información, la integridad esté bien, tanto que la información sea correcta como que esté completa. Ok. Para este estudio, la clasificación que pedimos fue internet en general, redes sociales, correo electrónico, banca electrónica, correo electrónico y apps móviles, donde a propósito la dejamos completamente amplio a apps móviles. Ok. Al preguntarle a las personas y acuérdense que varios de las personas de aquí son expertos en el tema, ¿qué se entiende por seguridad en medios digitales? Y vimos protección de la información, hacking, como todos los años aparece, malware y ataques cibernéticos, periodicidad de robo de información, etcétera. Algunas personas se metieron en cosas muy técnicas como VPNs o blockchains, este, piratería, curiosamente, hacia abajo de la pantalla, solo hubo una mención, siendo que en general, este, en otros años, estaba mucho más en el, en el top of mind de las personas. Las principales amenazas percibidas en redes sociales. Invasión a la privacidad, confidencialidad o espionaje. Información falsa por primera vez aparece en este estudio. Sabemos de la influencia de políticos, sobre todo personas como Donald Trump, que lo hicieron una, una bandera de campaña, pero sea lo que haya sido, las personas ya lo están viendo como un tema de una amenaza real, sobre todo en redes sociales. Robo y suplantación de identidad en redes sociales, gente que le toman su cuenta de Facebook, su cuenta de Instagram, su cuenta de Twitter, y empiezan a hacer cosas con ellas, y robo información, más las demás. Bullying, aunque sabemos que es un tema preocupante, cuando hemos visto estudios o hemos hecho algún estudio para una escuela o una institución académica, obviamente el bullying es, un tema más de preocupación para las escuelas. Las principales amenazas en, percibidas en comercio electrónico. El principal, evidentemente, es fraude. Este fraude no quiere decir necesariamente que sea un ajeno a la transacción. ¿A qué me refiero con esto? Si la persona utiliza un sitio compra algo y el producto no le llega, le llega roto, le llega defectuoso, no puede regresarlo, para él eso es fraude. No necesariamente es que alguien haya intervenido en la, en la, en la transacción. Una que nos llamó la atención, aunque solo son dos personas las que lo mencionaron, es el desplazamiento de fuentes de empleo por el comercio electrónico. Nos pareció muy interesante que, eh, las personas lo vean como una amenaza en, en, en seguridad, este boom de comercio electrónico y más después de la pandemia. en el estudio completo, eh, ustedes, eh, tienen acceso a él, es gratuito, está en nuestra página o el Colegio de Civiles de México se los puede hacer llegar y está mucho más detalle y, y, y las respuestas concretas de, de cada persona. Las amenazas en banca electrónica. Nuevamente y sin que nos sorprenda mucho, es banca, es fraude la, la primera. Está ligado a robo y suplantación de identidad y muchos temas de inseguridad e incertidumbre en el proceso. México, a diferencia de otros países, tiene bastantes más controles. El OTP, el One Time Password, que es el famoso token que muchos conocen. Un dispositivo puede estar en el teléfono o puede ser un aparatito que les da el banco. Autenticación de dos sectores. Ahorita está todo este rollo que están haciendo de que si quieres usar la banca electrónica en México tienes que habilitar en tu laptop o en tu teléfono o donde la estés usando que sepan tu ubicación. Entonces, tiene mucho más este, candados que otros países y sin embargo seguimos viendo continuamente que hay problemas y extracción de dinero. Una empresa muy amiga nuestra hicieron un par de transacciones en su cuenta, el banco se desentiende y, siendo muy sincero, hay bancos que simplemente dicen, bueno, pues vete a el nombre la institución que está hecha para quejas de los usuarios de banco y como es una lata y es tardado, muchas empresas dicen, dejémoslo. Perdón, una que me llamó la atención mucho aquí es las fallas constantes. En todos los países del mundo hay fallas en los sistemas de banca electrónica y fallas en Amazon, fallas en Google, fallas en el sistema que ustedes quieran. Sin embargo, sí es notorio en comparaciones que hemos hecho que la banca electrónica en México falla muchísimo. Hay bancos que tienen una combinación de sistemas legados y sistemas nuevos y no operan bien entre ellos y también no se puede afirmar por ningún motivo que los bancos lo hicieron a propósito ni mucho menos, a ellos tampoco les conviene, pero generalmente ustedes tratan de hacer transacciones en quincena o tratan de hacer transacciones cuando es día de pagar impuestos. Las fallas son muy, muy, muy frecuentes y hasta aparentemente los bancos no han tenido una motivación fuerte para corregirlo. Ok, las principales amenazas en el correo electrónico, malware y ataques cibernéticos. Casi el 80%, 85% de los ataques de malware, ya sea ransomware, que es cuando uno da click en una liga, un programante a la computadora y encripta todos los archivos, les pone otra extensión y básicamente uno ya no tiene su información. Esto es lo que pasó en el oleoducto allá en Estados Unidos. No podían acceder a nada de su información. Casi siempre llegan por correos electrónicos. Pueden llegar por redes sociales, pero es mucho menos común y generalmente es una persona que le dio click en una liga que no debería. El propósito principal del ransomware es como su nombre lo dice, es pedir un rescate, es decir, si me pagas tanto en alguna moneda que no sea este vigilable, un bitcoin, alguna otra criptomoneda, entonces yo, que yo hice el programa que te encriptó todo, este, yo voy a desencriptarlo y te devuelvo el acceso a tu información. la recomendación de cajón y si gustan al final de la sesión con mucho gusto cualquier pregunta que tengan sobre procesos de seguridad o otras cosas las podemos ver ahí. La recomendación es no pagarlo. El pagarle a una de estas personas no asegura en primer lugar que van a devolver la información. No hay forma de checar si el pago ni siquiera hay a veces formas de saber si la persona que está pidiendo el pago es la misma que hizo el software o el ataque. Entonces la recomendación es pues antes que nada prevenir mediante varios elementos tanto de procesos como de respaldo de información como de silos de información separada pero la recomendación es no pagar en general. En las apps móviles cada vez todos vivimos más en nuestros teléfonos ¿no? Todo el tiempo. Este es práctico es útil es ya es parte de la vida cotidiana de la mayoría de nosotros. ¿Cuáles son las amenazas percibidas en las apps? Principalmente impasión a la privacidad y espionaje después robo de información y nuevamente malware. La gente que cree que no puede haber malware en teléfonos está equivocada. Es más común en Android que en iOS en el software de iPhone pero también existe. Hace menos de tres semanas una conocida me habló desesperada porque tanto su iPad como su iPhone estaban llenando su calendario con avisos de tu máquina está en riesgo paga tanto para no estar en riesgo y también con anuncios de visita a este sitio de pornografía. Pero cuando hablo de llenar sus calendarios estaban había entre once y veinte de estos mensajes insertados en su calendario al día. Así estaba todo lleno. Eso afortunadamente es de los virus menos entre comillas menos malignos se lo arreglamos aquí en la oficina y ya. Pero fue porque le dio clic a una liga donde no debería haberlo hecho. En el tema de invasión a la privacidad y espionaje hay que tener un poco de sentido común al utilizar una app. Nada es gratis. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice si cuando estás usando una aplicación no entiendes bien cuál es el producto que están vendiendo porque todo es gratis entonces el producto es uno mismo. Están vendiendo el uso de la información que tú les estás dando a algún tercero. Esto no quiere decir que sea malo mientras uno sepa por qué y uno esté de acuerdo. Me acuerdo de una aplicación hace unos años que era una pequeña lamparita ya casi todos los teléfonos lo traen integrado pero en esa época era un software que hacía que tu teléfono se volviera una lámpara y lo primero que te pedía era permiso de tener acceso a tu ubicación entonces a la hora de estar analizando dijimos ¿qué le importa a una aplicación que básicamente es una linternita de colores? Tu visión. haciendo un poco de investigación ¿cuál es el lugar donde más frecuentemente las personas usamos una lamparita o por lo menos en épocas pre-pandemia en un restaurante para leer el menú? Entonces esta aplicación gratis etcétera lo que hacía era vender la información de esta persona que utiliza este teléfono esta conexión en tal lugar está en tal restaurante ¿para qué? para vender publicidad nuevamente eso no quiere decir que sea malo la idea es que sepamos a qué le estamos a qué información estamos dando acceso al igual que en redes sociales el tema de invasión a la privacidad pues es un poquito de dos vías ¿no? tengo amigos amigas que ponen absolutamente toda la información sobre sus vidas privadas las de sus parejas y todo en redes sociales desde me levanté con ganas de desayunar no sé qué estoy en tal restaurante estoy esperando que mi marido traiga a mis hijas de la escuela tal en fin en fin etcétera 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 y después dicen ah ¿cómo es posible que me estén vigilando o que alguien sepa tal dato? perdón tú se lo estás dando ¿no? sí bueno pero es que yo protegí mi cuenta de Facebook por más protecciones que haya por más cuestiones que tecnológicas que hay alrededor la información que se sube a cualquier medio digital tiene un riesgo de ser expuesta y además si estamos compartiendo esa información con una persona por más que esa persona sea nuestra confianza esa persona puede compartirla con alguien que no lo es ¿qué quiero decir con esto? nadie use redes sociales nadie use apps móviles claro que no pero al igual que manejar un coche el ciste es aprender a manejar antes de subirse al vehículo ¿no? aquí está un poquito una gráfica que resume todo esto que estuve comentando ¿cuáles son los puntos que les preocupan a las personas en general sobre los medios digitales ataques cibernéticos fraude malware suplantación de identidad etcétera y los más específicos de apps móviles comercio electrónico correo electrónico banca electrónica etcétera ok en el estudio está claramente especificado y aquí lo vuelvo a decir estas son las opiniones de las personas que participaron en el estudio pueden o no coincidir con las de nosotros como investigadores en este caso como expertos en expertos entre comillas en el tema de seguridad pero arrojan información interesante y también recordemos como se mencionó al principio es un estudio de percepción entonces Amazon está percibido como un sitio muy confiable muy seguro mercado libre en segundo lugar con 33 algunas de bancos ¿sí? y algunas tiendas como Samwarn's Privalia tiendas de partencia en general y aplicaciones como Uber Eats y Rappi con mucho menor número y llama un poco la atención que siendo las aplicaciones más usadas tan pocas personas las consideren como confiables y seguras aquí vamos a a la pregunta opuesta apps o servicios en líneas considerados no confiables e inseguros mercado libre en primer lugar si yo fuera el director comercial de mercado libre estaría aunque no me encanta esta gráfica si la combinamos con la anterior pues estoy muy en el top of mind de las personas porque tenía 33 como positivo 31 como negativo y aquí hay que recordar que mercado libre como aplicación sigue siendo básicamente un sitio de venta entre particulares o entre empresas que no son mercado libre si si quiero decir que han hecho un gran esfuerzo para que como comprador estés bastante protegido con que con procesos se pueden devolver las cosas fácilmente igual que en Amazon si no estás contento por cualquier motivo no tienes que estarte peleando durante horas con el producto etcétera entonces después vemos no seguros bancos vemos que aplicaciones como Rappi también están ahí sitios para adultos y ese tipo de lugares pues en general están considerados como inseguros el problema con la mayoría de los sitios de pornografía es que están llenos de anuncios de diferentes diferentes temas y muchos de esos anuncios basta con darles clic para que ya tenga uno un problema grave de seguridad entonces pues básicamente esto es lo que los entrevistados comentaron que sentían como sitios en línea no confiables o inseguros esta puede ser un poco técnica pero se les pidió a las personas que hablaran de software o recursos de apoyo para incrementar la seguridad en línea protocolos seguros técnicos como SSL Paypal para evitar poner datos de una tarjeta a un sitio en particular sabemos que muchos bancos ahora tienen tarjetas virtuales para compras en línea funcionan bastante bien como funcionan es el banco asigna un número y el código de verificación el CCB es único para esta transacción y dura muy poco tiempo es variable en los bancos dura muy poco tiempo entonces aplicaciones como anti-spyware tarjetas digitales etcétera antivirus McAfee Kaspersky en fin también también están aquí preguntamos específicamente sobre servicios de seguridad en servicios de almacenamiento en la nube era una pregunta en dos en en dos sentidos la primera es si conocían o no el servicio que eso significa las gráficas del lado izquierdo si muy conocidos Dropbox Google Drive iCloud de Apple y de esos que si lo conocían cuantos lo consideraban muy seguro algo seguro o inseguro si vemos realmente son más o menos igual estos tres si vamos a la segunda parte de esta de esta misma mismas gráficas vemos OneDrive Amazon Drive Box y Claro Claro era mucho menos conocido pero curiosamente tenía una percepción asociada de realmente fuertemente inseguro 47% de los que si lo conocían decían no es seguro esto quiere decir que lo es o no lo es no quiere decir que la percepción de las personas es esa cómo podría afectar en determinado momento esta percepción o sea cuál es el qué me llevaría posiblemente si voy a hacer algo en mi empresa de alguna de estas cosas la única cosa que yo podría hacer es estar preparado si yo por ejemplo le digo a un cliente te voy a poner los archivos en Claro Drive saber que podría estar percibido como más inseguro y si lo conozco le diría aunque parecería que está percibido como más inseguro no lo es por bla 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 entonces eso es un poco el objetivo de este tipo de preguntas esta me gustaría entrar un poquito en detalle porque se les preguntó que sin darnos ningún dato confidencial por supuesto cuáles son las acciones de seguridad que estaban realizando en sus empresas o en sus organizaciones para mitigar temas de inseguridad el pasar los servicios a la nube era es el que más se mencionó qué te da el poner los servicios en la nube bueno te da accesibilidad desde cualquier lugar te da eso que decíamos de accesibilidad a la información es la solución a todo por supuesto que no tiene temas asociados de costo y también tiene temas asociados de si lo que te está fallando en la empresa es conectividad entonces te sale contraproducente el tener los servicios en la nube los servicios en la nube también pueden tener fallas también pueden tener ataques hay que protegerlos igual y uno de los errores que podría cometer una empresa o organismo es decir ah pues ya se lo di a alguien y es problema de ellos siempre es un problema o es un tema a resolver por parte de la empresa y estar muy pendiente de lo que se hace en estos temas ok sistemas específicos contra ataques cibernéticos actualizaciones de antivirus etcétera en tercer lugar procesos y políticas de seguridad que sin duda debería ser siempre el uno la política correcta en la empresa la política de recuperación en caso de desastres la política de continuidad de negocio la política de que permito que la gente haga o no la política de cómo controlo la información que maneja la gente en mi empresa esa siempre va a ser la una respaldos firewalls monitoreo y auditoría de seguridad hemos revisado el estudio 850 veces antes de publicarlo y hasta ahorita que vi esta gráfica vi que tenemos un errorcito no no nunca se puede uno ir limpio además este tengo reputación de que cualquier presentación que veo le encuentro un error aunque sea de mí mismo una disculpa en fin políticas de certificación certificaciones acuerdos de confidencialidad con proveedores en menor punto y comunicaciones este vía redes virtuales que son canales directos entre una empresa y una conexión para que sea absolutamente privada la conexión entre dos puntos aquí tenemos nuevamente software y recursos de apoyo para incrementar la seguridad en línea esta ya la habíamos visto y vamos específicamente a la situación de México frente a otros países en materia de seguridad en medios digitales la pregunta fue completamente abierta ¿cómo ves a México frente a otros países en materia de seguridad en medios digitales? algún amigo alguna persona me habló y me dijo a ver pero espérame ¿me estás pidiendo que compare contra Alemania o me estás pidiendo que compare contra Bolivia no te estoy pidiendo que compares contra ninguno de los dos completamente a propósito lo que estoy pidiéndote es ¿cómo ves a México en tema de materia de seguridad en general? si yo no te digo de otro país ¿cómo lo ves? el 36% dijo que igual solamente un 2% lo vamos a ver más adelante dijo que mucho mejor y la gran mayoría puso peor 38% o mucho peor algunos de plano que no sabrían llegando llegando a la segunda parte básicamente de esta pregunta ¿cuáles son los retos de México como país respecto de seguridad en medios digitales? voluntad y certeza política y jurídica es el uno junto con culturalización y difusión la certeza política y jurídica creo que alguien si alguien conoce ese tema son ustedes el colegio ingenieros siempre ha habido un tema en México de falta de certeza política y jurídica pero en nuestra opinión particular nunca como ahorita la gente no sabe qué medidas está tomando el gobierno la gente no sabe si debe invertir o no la gente no sabe si un proyecto se va a llevar a cabo o se va a cancelar a la mitad o a las tres cuartas partes y se percibe una gran falta de voluntad sobre el tema utilización y difusión enseñarle a la gente lo que tiene que hacer no es necesariamente una función del gobierno es una función del gobierno de las organizaciones de los expertos un poco el propósito de este estudio también es ayudar a culturizar un poco y a dar difusión sobre el tema pero no es algo que desgraciadamente sea nuevo para nosotros si regresamos al estudio de hace 10 12 13 años tiene otra vez el tema y realmente no vemos que haya mucho mayor avance que hace 10 11 años mayor capacitación en educación sobre el tema es parecido mayor inversión si estamos hablando de inversión gubernamental está ligado estamos hablando de inversión de empresas privadas pues depende si tienen certidumbre política y jurídica etcétera mayor énfasis en protección de datos personales cosas accesibles etcétera conclusiones los grandes retos de México son voluntad y certeza jurídica culturización y difusión mayor capacitación y educación sobre el tema nos llamó la atención que sólo cinco entrevistados mencionaron que están llevando a cabo capacitación como acción de mejora de seguridad digital es de las principales cosas que hay que hacer hubo muy poca mención de procesos como factor de minimización de riesgos lo que mencionaba yo hace hace algunas láminas procesos es importantísimo y capacitación también ahora las personas que ven capacitación en seguridad o corrección de procesos para seguridad como únicamente una especie de seguro de vida que no quieres utilizar están equivocados una buena capacitación puede llevarte muy fácilmente a mayor eficiencia y eficacia en la empresa y procesos no se diga un proceso analizado desde un punto de vista de seguridad cuando nosotros hacemos algún análisis de seguridad para una empresa muchas veces encontramos algo que no sólo se vuelve más seguro sino se vuelve más barato se vuelve más eficiente o tiene impactos directos inclusive sobre procesos de ventas hablábamos de que la situación de México frente a otros países es considerada como peor por un 43% de los entrevistados sólo un 10% piensa que es mejor y la gran mayoría de los recursos de apoyo identificados para incrementar la seguridad digital transaccional está relacionada con insumos tecnológicos en general los encuestados muestran un alto nivel de conciencia sobre las amenazas del mundo digital esto fue también parte de la metodología si buscamos a personas de puestos importantes y aunque no todos eran tecnólogos generalmente los dueños de empresa los directores generales pues sí están conscientes de las posibles amenazas algo que nos ha llamado la atención en estos momentos post pandémicos en el estudio sólo se menciona Zoom como posiblemente inseguro una sola vez no se habla de ninguna de las otras plataformas virtuales hemos visto temas donde la gente cree que Zoom o Google Meet o algo no es seguro les comento que básicamente es razonablemente muy seguro todos los problemas que hemos visto han sido un problema de procesos donde no se implementó la seguridad básica para un sitio me tocó estar en una conferencia de repente alguien empezó a dibujar sobre la pantalla dibujos atacando a los expositores etcétera ese no es problema de la plataforma es que la persona que estaba a cargo de la conferencia o no supo o no le importó deshabilitar esa parte de la aplicación estamos viendo también algo que aprovechando este mundo digital este mundo en donde hay mucho más reuniones virtuales y que por cierto nuestra opinión es que no van a dejar de ocurrir aún en tiempos post pandémicos por ejemplo yo tendría que tener un cliente muy importante para que me convenciera a ir de la Condesa a Santa Fe un en diciembre lloviendo con el tráfico a las siete de la noche teniendo una opción práctica como veámonos en Zoom pero en esta época pandémica todavía y post pandémica también estamos viendo que hay muchas personas que están ofreciendo servicios de seguridad en informática hay gente muy buena en México hay gente por desgracia que abusa que abusa muchísimo de esto y de plano hay gente muy mala mala en los dos sentidos mala en que técnicamente no sabe lo que está haciendo y mala en que posiblemente tenga razones adicionales por hacer lo que quiere hacer voy a compartir una empresa que conocemos se nos acercó porque les entró un ransomware un software de rescate todos sus archivos y documentos de Word Excel PowerPoint y algunos otros estaban encriptados perdón y no podían tener acceso a ellos ellos tenían una persona de sistemas interna que les dijo oigan yo tengo un muy buen amigo que puede resolver esto le hablaron al amigo el amigo llegó se tomó no me acuerdo yo no estaba vamos pero nos dijeron que había tomado 45 minutos una hora y había podido quitar toda la inscripción de los archivos aunque es posible técnicamente es sumamente raro es tan raro que el director me habló y me dijo oye podrías echarle un ojo a esto y con un poquito de investigación resultó que entre la persona de sistemas y su amigo experto son los que habían encriptado los archivos evidentemente ellos los podían desencriptar y fue simplemente una forma de tratar de extorsionar a la empresa y sacar algo de dinero en fin regresando a las conclusiones la invasión de la privacidad es todo un tema hay que protegernos tanto privacidad personal como de empresa y noticias información falsas como un asunto de seguridad mucho más que en otros años de hecho les mencionaba casi no se hablaba de eso hasta que el fake news se volvió un topic de tendencia en twitter en general el temor a ser víctima de fraude en banca electrónica es muy alto si sigue sucediendo hay que protegerse lo más posible y sin embargo también no es práctico decir pues voy a seguir mandando personas al banco con cheques al final de cuentas eso es todavía más inseguro que la banca electrónica y el espionaje como tal es una amenaza percibida en diversos canales digitales cuáles son las acciones que creemos tanto creemos nosotros como lo dijeron los encuestados los entrevistados incrementar la voluntad de atender el problema gubernamental y eneroalizacional es muy importante de hecho nuevamente un gran agradecimiento al colegio de ingenieros civiles de México para la oportunidad de compartir tanto el estudio como esto con ustedes incentivar una mejor cultura una mayor cultura de seguridad digital a través de difusión permanente y del fortalecimiento tanto de la capacitación como de los programas educativos mayor inversión en infraestructura y actualización continua de los sistemas cumplir con mayor cabalidad con los estándares internacionales y las recomendaciones del sector financiero mundial no solo las partes de México construir políticas que den certeza jurídica a empresarios proveedores e inversionistas extender las medidas de seguridad infraestructura educación procesos a todos los sectores y a la población en general fomentar la innovación en materia de seguridad digital en el país la innovación en México es enorme están saliendo ingenieros programadores desarrolladores a un nivel impresionante acaban de presentarme a un muchacho que ganó un premio de Apple por desarrollo de una aplicación es mexicano la hizo en México hay a cada rato vemos que que mexicanos ganan concursos de robótica a nivel mundial y sin embargo ya cuando lo vemos a un nivel empresarial grande pues como que se pierde y es es muy triste que que tanto valor en el país no se esté aprovechando y este fomentar la innovación en materia de seguridad y lograr una mayor colaboración intersectorial instituciones privadas gobierno etcétera suena bien fácil es complicado lo sabemos pero si hay un tema de poner nuestros granitos de arena muy bien con esto no me queda más que agradecerles a todos a través de Mauricio o de Carlos tienen mis datos aquí están si alguien tiene alguna duda particular aparte de preguntas o cosas que tengan ahorita y nuevamente agradecerles muchísimo lo voy a dejar uno o dos minutos más y ahorita dejo de compartir la pantalla pues muchísimas gracias yo me parece que quería tomar dato no sé si puedas volver a compartir la pantalla perdón claro perfecto muchas gracias con todo gusto ingeniero pues agradecerte sin duda algo que propios y ajenos nos vemos involucrados yo coincido en que el temor más grande que tenemos es que seamos objeto de algún fraude en banca en banca electrónica mientras nos empiezan a dirigir las preguntas tú ponías en las conclusiones aunque abundaste un poquito en ello que sólo cinco entrevistados mencionaron que están llevando a cabo capacitación como acción de mejora de seguridad digital ¿cuáles son son principalmente estas capacitaciones que llevan para el tema de seguridad digital? ¿qué áreas son las que más se involucran en estos temas? en realidad la capacitación tiene que ser a nivel de toda la empresa les voy a dar un ejemplo hay un colegio que está haciendo unas pruebas de lo que se le llama phishing ético no son más que están enviando correos a propósito donde si una persona le da click a una liga equivocada aparece un letrero diciendo oye te hemos platicado por favor no hagas esto estás poniendo en riesgo a ti a tus estudiantes a la escuela etcétera y es a nivel de toda la empresa ese es un ejemplo ¿sí? este la las personas que se llevan información de la empresa a su casa y luego están trabajando remotamente en un cibercafé si es que todavía existiera el modelo me acabo de regresar a 1990 perdón pero bueno este es como un ejemplo este eso es una falla si las personas están dejando sus están guardando toda la información de la empresa en una laptop y la están transportando en medios públicos hasta eso es un tema potencial de seguridad si la información no está encriptada en los discos duros les voy a comentar en algunas de las empresas con las que trabajamos muy de cerca al sea el cuidado de la información de las marcas que representan es uno de los puntos más importantes del contrato o sea no se vale que una receta de repente esté en algún otro lugar que no sea en manos de las personas que tienen acceso a la receta de esa marca en particular entonces hay estándares muy estrictos las marcas en Estados Unidos tienen una serie de reglas de seguridad que benefician también a la empresa aquí en México ya voy a dejar de compartir si gustan para poderlos ver un poco otro punto también mencionabas así en tus conclusiones que la percepción de la situación en México en temas de ciberseguridad frente a otros países era considerada como peor por un porcentaje muy grande de los entrevistados no recuerdo la cifra pero era prácticamente la mitad contra solo un porcentaje pequeño cercano al 10% que piensa que es mejor es correcto como han pasado los años esto ha ido en decremento o si o si crees que hemos hecho esfuerzos por mejorar en esta percepción en la percepción estamos entre comillas igual de mal que siempre o sea no estamos bien y no hemos mejorado que es triste vamos y eso no quiere decir que los otros países estén haciendo todo tan bien que nosotros no los hemos podido alcanzar o sea no es que no se están tomando las medidas necesarias Maricarmen García te saluda con gusto te felicita por el estudio su pregunta considerando que el estudio se ha hecho desde hace muchos años ¿qué avances percibes? gracias no sé si si Maricarmen si es quien yo pienso que es ella es una experta en seguridad por cierto no sé si 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 esté en lo correcto pero Maricarmen si gustas intervenir directamente si bueno pues si Maricarmen es una de las personas más expertas en seguridad en este país y de hecho hemos hecho cosas juntos en el pasado gracias John gracias bueno y por la intervención sobre todo si me encantaría saber cómo cómo lo percibes porque yo recuerdo que este estudio bueno pues se hizo la última versión ya ya bastantes años ahorita que te estaba escuchando llegué un poquito ya en la recta final y no he tenido oportunidad de revisar el estudio quería ver cómo tú lo percibías qué buenas nuevas nos tienes cómo vamos la 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 buena nueva y un poco influenciada por cómo hicimos la muestra lo cual mencionaba yo es que hay mucho más conciencia mucho más conciencia ya la gente sabe que hay problemas potenciales que estén dispuestos a tomar las medidas necesarias para corregirlas o no ese todo estamos pero estamos viendo que la gente ya sabe que un ataque de a su empresa un ataque personal puede tener toda una serie de repercusiones económicas puede tener una serie de repercusiones de reputación puede tener una serie de repercusiones en dejar de trabajar digo un ejemplo tan fuerte como el que acabamos de ver del oleoducto este no lo recuerdo ahorita que le di rápidamente clic al chat muchas gracias a la persona que puso con Ducef ese era el que estaba tratando de acordarme con Ducef para todos los temas de problemas con los bancos gracias son felicidades gracias gracias Eduardo también gracias y efectivamente fue don Mario el guin el que comentó que era con Ducef muchas gracias de bancos pues bien no sé si hay alguna otra intervención también en bueno en Facebook también nos están nos están siguiendo si no pues mientras hacerte entrega virtual de tu ah bueno Mario el guin don Mario no sé si quiere hacer uso de la palabra gracias Carlos felicidades a John por la plática como digo muy interesante muy actual y yo creo en varias láminas o dos o tres láminas pusiste que la solución así lo entendí era la la cultura la cultura la cultura yo pienso que y aparece en segundo lugar yo pienso que es el el primer lugar el primer punto que debíamos de salvar estar conscientes de este tipo de problemas y la pregunta es si tuvieras algún dato algo se mencionó pero no no me quedó claro en qué porcentaje estimas tú que el gobierno está consciente de este tipo de problemas y atacándolo y y en qué porcentaje este las empresas de investida privada vamos felicidades nuevamente John muchas gracias Mario te lo agradezco muchísimo bueno sabemos que las empresas privadas están tomando tomando medidas siempre lo están haciendo algunas porque se los obligan sus contrapartes en otros países algunos porque saben que simplemente si no tienen esto cubierto tienen problemas a quién le venden etcétera y este en en otros años veíamos esfuerzos más puntuales exitosos o no no me voy a meter en eso pero veíamos esfuerzos más enfocados a temas digitales de seguridad no en este gobierno hemos visto muy muy poco hemos visto muy poca voluntad política hemos visto que no se menciona hemos visto no nos han pedido hasta este momento ningún estudio o diagnóstico de una institución de gobierno como hemos hecho en el pasado ninguna secretaría ningún gobierno local nos ha pedido a ver evalúame por favor este pero de repente en oídas y cosas y no quiero dar un porcentaje porque no sería un dato basado en nada más que mi opinión este hemos visto una cantidad de descuido en todo sentido o sea llegamos el otro día a una oficina de gobierno los servidores literal en el piso este gente con con USBs por todos lados este la misma falta de atención hacia el público se veía hacia todos los temas de informática mi opinión muy particular es que no vemos que el gobierno le esté dando prioridad alguna a temas de seguridad en informática gracias muchas gracias don Mario pues muchas gracias John te hacemos entrega de tu reconocimiento virtual mil gracias dice el comité de tecnología del colegio de ingenieros civiles de México otorga el presente reconocimiento al licenciado Juan Francisco Serrano por su valiosa participación como conferencista con el tema percepción sobre seguridad digital en México 2020-2021 en la sesión virtual de jueves de tecnología del día 20 de mayo de 2021 firma el ingeniero Luis Rojas Nieto presidente del colegio y el ingeniero Mauricio Jesús Luzo Lomón vicepresidente de tecnologías para la infraestructura y siguiendo nuestra costumbre pues les pido que prendan sus cámaras que tú prepares foto para darte tu curso virtual Muchas gracias La siguiente semana en el jueves de tecnología seguimos con temas de inteligencia artificial el tema será la inteligencia artificial como pieza clave de los modelos predictivos empresariales nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal muchas gracias John muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes y cualquier duda encantado de resolverla en privado o a través del colegio como ustedes gusten Muchas gracias John Gracias a ustedes Siempre es un placer convivir con ustedes gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.